Sean todos bienvenidos al canal Econociendo. Hoy día vamos a conversar acerca del proyecto sobre el congelamiento de deudas por 120 días en el sistema financiero. Vamos a ver lo que te vamos a mencionar en el vídeo de hoy, lo que dice el proyecto de ley, las excepciones de la ley y también vamos a analizar la postura por parte de la banca. Así que quédate con nosotros en este vídeo. Bien, vamos a comenzar con la primera parte de nuestro vídeo que significa lo que dice el proyecto de ley y luego vamos a leer las excepciones. Bien, el proyecto de ley está presentado por el congreso y está siendo revisado por algunas comisiones que ya se han encargado un poco de poder revisar cuáles serían algunas de repente incoherencias con respecto a esta ley y tenemos que darle el crédito de todas maneras a la congresista María Gallardo Becerra que es la que ha presentado este documento. El proyecto de ley tiene un número 5022 con el año 2020 y congreso de la república. Bien, el nombre de la ley es ley que establece las medidas para reactivar la economía familiar aplicables a las obligaciones bancarias, comerciales y tributarias de las personas naturales afectadas por la emergencia del COVID-19. Bien, vamos a ver lo que dice la ley. Para no estar leyendo todo completamente vamos al artículo que nos interesa, que es el artículo número 2 con el cual vamos a poder leer. Dice sobre la suspensión y o congelamiento de las obligaciones financieras bancarias y comerciales. Dice dispóngase la suspensión y o congelamiento del cobro de los créditos hipotecarios, créditos personales, tarjetas de crédito, fideicomiso, capital de trabajo y todo tipo de endeudamiento cualquiera que sea su denominación, contraídas por personas naturales con las empresas bancarias y financieras. Que también menciona casas personales, perdón, casas comerciales, cooperativas de ahorro de crédito y toda entidad que desarrolle actividades lucrativas, cualquiera sea su denominación por el plazo de 120 días calendarios sin aplicar moras, multas en intereses ni afectar la calificación crediticia. Vencido dicho plazo, la entidad creedora podrá reanudar el cobro correspondiente. Entonces esto es lo que plantea bajo este proyecto de ley y el congreso, que vamos a ver un poco y repasar de nuevo. Es todo lo que tenga que ver con créditos hipotecarios. Si tu casa tiene algún tipo de financiamiento por parte del banco, pues obviamente la está cubriendo créditos personales, la tarjeta, la tarjeta de créditos. También créditos personales se refiere a préstamos, que de repente el banco pudo haberte dado fideicomisos, capital de trabajo, normalmente que se dan créditos a microempresas. Cualquier tipo de endeudamiento, cualquiera sea su denominación. Entonces todo esto bajo un plazo de 120 días calendarios para poder ser suspendidos o congelados, lo que menciona aquí el proyecto de ley. Ahora, aquí simplemente dice que van a ser congelados si pasan estos cuatro meses y automáticamente continuarías el quinto mes pagando lo que tendrías estipulado. Pero bueno, vamos a eso conversarlo después, pero vamos a lo que nos dice la segunda parte que estaba mencionando, las excepciones. Vamos a ver, ya llegamos al artículo 2. Vamos a ver ahora las excepciones. Toda ley tiene su excepción. En este caso, la ley está contemplando o este proyecto de ley está contemplando lo siguiente. No será de aplicación para las personas naturales que hubieran renegociado las deudas por las obligaciones señaladas en el artículo 2. O sea, todo lo anterior que hemos mencionado, tarjeta de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios, todas ellas, todas estas personas que hayan hecho una renegociación ya anteriormente, pues no van a poder acceder a este congelamiento. Entonces, ya ahí tenemos, digamos, un filtro dentro de esta ley porque estábamos pensando que estaría cubriéndose a todas las personas que tuvieran deudas en el sistema bancario financiero, un sistema financiero peruano. Bueno, entonces ahora pasamos al tercer punto que vendría a ser la postura por parte de la banca. Entonces, revisando todos los archivos periodísticos ya a lo largo de estos días, el principal personaje, la principal persona, representante de lo que es este sistema financiero peruano, macroeconómicamente hablando, pues el presidente ejecutivo del Banco Central de Reserva, el señor Julio Velarde, nos manifiesta que el Congreso puede llevar al Perú a una recesión de larga duración. Bien, vamos a comenzar a explicar un poco acerca de qué es lo que es el planteamiento que tienen muchos economistas reservas y también, sobre todo, la parte de la presidencia del Banco Central de Reserva con respecto a este tema. Vamos a repasar un poco también algunos indicadores. Por ejemplo, el número de deudores que existen en el banco según la fuente de la SBS, me fíjese que hay 3 millones 650 mil personas que tienen créditos de consumo. Es un monto muy elevado considerando pues a una cantidad de microempresas, pequeñas empresas y también a medianas empresas. Ahora, considerando alguna data, quizás del año pasado, del año 2019, se estaba ya observando que dentro de la banca y en las cajas municipales había aumentado lo que era la morosidad. O sea, tenemos dos cosas. Tenemos una realidad de que la banca peruana está caracterizada ya por un incremento en la morosidad ya antes de lo que era el tema del COVID. Y también un alto número de deudores por parte de la banca de consumo. La banca de consumo se refiere pues básicamente a personas naturales que tienen una tarjeta y la han podido utilizar para comprar artefactos, para pagar servicios o de repente para pagarse un viaje. El uso de la tarjeta, bueno, es un uso libre, pero de todas maneras hay un monto muy elevado dentro del consumo. Se pensaba quizás que era muy perjudicial para las pequeñas empresas o medianas empresas o las microempresas, pero el número es menor. Ahora, la postura, la postura por parte del Banco Central de Reserva y lo cual indicaría una recesión a larga duración va por un tema que vamos a explicar en este momento. Sería muy recomendable que te pusieras en el papel de la banca como si fuera una empresa y tuviera facturas por cobrar. O sea, tú tienes una empresa, tú tienes facturas por cobrar, entonces tú necesitas qué cosa? Hacer efectivo el cobro de lo que ya has dado para poder tener dinero y poder comprar mercadería para poder seguir con tu negocio. Entonces lo mismo ocurre con la banca. La banca necesita cobrar deudas para poder dar créditos porque ese es el negocio del banco. El negocio del banco, como estaba diciéndose anteriormente, es lucrativo, no es un negocio en todo caso, como muchos lo refieren de una manera exagerada, que el banco es una beneficencia. El banco no es una beneficencia, el banco es una empresa con fines de lucro. Entonces, obviamente, si es una empresa con fines de lucro, pues quiere decir que tiene que obtener ganancias por el servicio que hace. En este caso, nosotros hemos tenido el servicio por parte del banco, que es el pedir un crédito y el banco nos ha facilitado ese servicio de podernos dar. Ahora, claro que es un poco cuestionable de todas maneras que estamos pagando intereses muy altos por los créditos, que no hay muchas facilidades de repente para poder, de repente cuando tenemos algún tipo de problema o retraso en los pagos, pero eso es algo que ya conocíamos. Eso es algo que ya conocemos desde hace mucho tiempo y bueno, hemos convivido, pero nadie contó con este tema del COVID en el cual no íbamos a tener ingresos ya actualmente. Hoy día es el día 99, entonces estamos en un día mañana ya, un día 100, en donde prácticamente tres meses no hemos tenido ingresos para poder hacer estos tipos, estos tipos de pago con regularidad. Entonces, esta ley va enmarcada a poder hacer que de todas maneras haya una repercusión dentro de este sistema financiero. Ahora, obviamente hay grandes participantes dentro de este sistema financiero como los bancos, la banca comercial, la banca que normalmente conocemos. Ahora, también hay otra banca que es pequeña, hay una pequeña banca por decirlo así para que puedan entenderlo, que son las cajas rurales, las cajas municipales y también las cooperativas, que tienen un manejo de dinero, un manejo de capital social muy menor a la banca normal. Y es ahí donde el problema de si le cortamos este ingreso o este proceso de cobranza por cuatro meses, pues prácticamente llegarían a sucumbir. O sea, estamos viendo una situación muy difícil. Estamos estamos explicando un poco qué es lo que dice la banca. La banca dice que vamos a tener un problema en el sentido de que si cortamos el flujo de ingreso de dinero porque tengo que cobrar, entonces no voy a poder dar créditos. Entonces, obviamente la banca va a seguir dando el dinero a sus ahorristas, a las personas que tienen de repente depósitos a plazo fijo, quizás comiencen a retirarlo. Las personas que tienen su CTS también. Entonces, eso significaría salida de dinero por parte de la banca, pero como no va a cobrar deudas, no habría ingresos para el banco. Entonces, esa es la explicación que nos refiere el señor Julio Velarde con respecto a que la banca podría tener una gran repercusión, que le haría una recesión dentro de nuestra economía, ya que posiblemente podrían haber repercusiones de índole inflacionario, de devaluación y de todo esto. Pero entonces, es un poco poderte dar las dos partes, ¿no? La primera parte que beneficia bastante a las personas que han pedido un crédito y la otra parte que es la banca que está indicando que quizás no debería ser esta la manera en la cual se deba hacer este corte tan repentino por cuatro meses. Obviamente, nosotros como personas que usamos el sistema financiero, pues vamos a decir, bueno, a nosotros nos salva porque como no tenemos dinero ahorita, pues vamos a dejar de pagar. Y bueno, que la banca pues se la vea como puede hacer, pero hay que también considerar que la banca es una empresa que da trabajo a otras personas y que también podría dejar sin trabajo a muchas familias. O sea, es un punto en donde ya cada uno desarrolla su manera de pensar y poder ver a favor de dónde podría estar, ¿no? O sea, si estás a favor de la banca o también estás a favor de este proyecto L. En todo caso, te dejamos el tema un poco para que podamos discutirlo en la casilla de comentarios. Acuérdate que puedes dejarnos un like con respecto a la explicación de este tema y también suscribirte a nuestro canal y también por qué no a nuestras redes sociales como Facebook e Instagram que estamos muy activos y entonces esperamos tus comentarios para poder debatir este y otros temas. Así que muchas gracias por ver este video. ¡Hasta luego! ¡Gracias!